Esto ha ocurrido en un depósito de chatarra en Villa El Salvador. Al parecer un cortocircuito habría provocado este siniestro. Vamos con la información. Pamela Amabel, buenos días. Un incendio se está registrando en la avenida Separador Industrial, exactamente en el sector 1 en el distrito de Villa El Salvador. La vivienda siniestrada es la que ya ustedes están viendo en imágenes y al parecer en el interior de este inmueble se almacenaba algunos objetos como reciclaje. Ustedes ya están viendo aquí calaminas, algunos fierros, andamios, etc. Los bomberos han llegado hasta esta zona. Son más de seis unidades de bomberos que han llegado a la zona y nos comenta que ha sido un poco dificultoso ya que se tardaron en llegar los bomberos debido a la falta de unidades de bomberos. Pero luego de varios minutos los bomberos lograron controlar este siniestro. Nos comentan que el fuego inició en el segundo piso de este inmueble donde había una casa prefabricada. Al parecer un cortocircuito habría sido la causa de este incendio. En el segundo piso vivía una familia y precisamente uno de los integrantes de esta familia resultó herido, terminó con el brazo quemado y esta persona en su desesperación trató de salvar alguna de sus pertenencias, recogerlo, que estaban aquí tirados al frente de su vivienda. Los bomberos luego de controlar este siniestro se retiraron de la zona y la víctima, la persona herida, no quiso ser llevado a un hospital cercano pues ellos querían recuperar sus pertenencias. Dentro de este inmueble se han encontrado dos balones de gas que rápidamente los bomberos lograron retirarlo de la vivienda y aquí vamos a encontrar las declaraciones de uno de los testigos. ¿Qué tal caballero? Buenos días. ¿A qué hora inició este juego? No le sabría decir, señorita. ¿Por qué se almacenaba en este lugar? Depósito número. ¿Hace cuánto tiempo? Hace poco tiempo. Ahora me dicen que esta no es la primera vez que se registra un incendio. Sí, uno, tres, uno, chico, por lo que cocinaba el dueño. ¿También en el segundo piso? Sí. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, sí, justamente algunos vecinos nos habían comentado de que esta es la segunda vez de que se registra un incendio en esta vivienda. Algunos mencionaron de que habían ido a la municipalidad del distrito para realizar su reclamo, pues, como ya saben, en el interior de esta vivienda se almacenaba varios productos metales, reciclaje más que nada. Entonces, los vecinos temían a que ocurra otro incendio similar y sucedió nuevamente el día de hoy. Bueno, los vecinos nos comentan también de que piden a más unidades de bomberos a esta zona, pues, siempre que ocurre un incendio, tienen dificultades, ya que no llegan rápidamente los bomberos hasta el lugar de la emergencia. Compañeras, nosotros vamos a continuar en esta zona. Los vecinos muy atemorizados han tenido que salir de sus viviendas, pero ya el fuego está controlado, entonces nosotros dejaremos este punto para brindarles más información de lo que sucede durante esta madrugada. Sin embargo...